Bueno, tomamos una hoja de ruta y de aquí en adelante vamos a estar ingresando más constantemente al sector del recreo, Monserrate y toda esa ala del municipio de Arauca para brindar acompañamiento a la población civil. Allá tenemos información que hay dos, tres sujetos que la pasan armados e intimidando a la población que son un poco de muchachitos que no se han terminado de criar aún, que están generando ese terror en la comunidad y finalmente vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho cuando han aparecido bandidos y delincuentes como alias Mostrico, que es empezar a caracterizarlos, individualizarlos y si tenemos que ofrecer plata de recompensa por la captura de estos delincuentes lo vamos a hacer, pero no vamos a permitir que nos pongan horario de ingreso o salida a Monserrate ni al recreo ni a ningún lado de nuestro municipio y allá estuvimos con el coronel J1, con todas las autoridades, mi secretario de gobierno y ese ejercicio lo vamos a hacer más constante. Bueno, el mismo coronel ha dicho que llegaron los hombres para reforzar la seguridad aquí en Arauca capital también. Bueno, eso se va a ver proyectado los próximos días, bendito Dios, los índices de hurto han disminuido bastante en la ciudad, pues ha servido la estrategia de llevar habitantes de calle a centros de rehabilitación que son los que cometen los hurtos, que son los que botan las basuras. Hoy tenemos una ciudad un poco más limpia, que hay que limpiar más, que hay que organizar más. Es entendible, pero pues llevamos nueve meses de gobierno y esperamos seguir cambiando la capital del departamento. Algo importante es que ha aprobado un proyecto bueno para votación para la fuerza pública. Sí, vamos a entregarle en el mes de noviembre, si Dios nos lo permite, unos implementos, unas motos, 20 motos al Ejército Nacional, unos motores fuera de borda a la Armada y vamos a entregarle herramientas a la fuerza pública para que pueda actuar de manera contundente y pueda salir muchísimo más a hacer patrullaje. Esas 20 motos nos va a permitir que en el sector rural no se siga presentando el avijeato y finalmente que hagan patrullaje en el casco urbano. Usted ha sido criticado por el tema de llevar a estas personas a la habitante calle a otros lugares, pero muchas personas opinan a través de las redes sociales que se ha disminuido tanto el hurto, se ha disminuido también estas personas durmiendo en los diferentes andenes de Arauca. No, mire, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lamentablemente no se puede tener a todo el mundo contento, pero mientras yo tenga la tranquilidad y la confianza que estoy haciendo las cosas bien, lo voy a seguir haciendo. Están en un centro de rehabilitación bastante importante donde ya tenemos casos exitosos. Es que no estamos experimentando, tenemos casos exitosos de araucanos que enviamos allá cuando arranqué esta metodología y ya hoy en día están recuperados, hay unos que ya están elaborando y eso vamos a seguir haciendo. Un centro de rehabilitación que ayer precisamente me enviaban un video que hoy voy a publicar, donde ayer domingo estaban, era de piscina. Los habitantes de calle que aquí la pasaban durmiendo, haciendo delmanes de todo, ayer disfrutándose un piscinazo que muchos de nosotros por las ocupaciones y por las mil cosas no podemos hacerlo. Entonces vamos a seguir trabajando por los habitantes de calle, por las personas que se encuentran en condición de sustancia psicoactiva y tratar de recuperar esas personas para devolverlos a la sociedad. Por último, alcalde, ¿cómo ve usted la buena noticia que hizo este influencer, Fran Silimiter, que donó una sala informática al colegio de Caracol? Bien, felicitarlo. Yo fui uno de los primeros que lo felicité, no lo pude acompañar. Fran es un muchacho araucano que cuando arrancó en el mundo, todo el mundo se burlaba de él y hoy en día eso es ser influencer, influenciar bien hacia las demás personas para cambiar el mundo. Y a mí me alegra este detalle que tuvo con Arauca y por ahí se comunicó con nosotros para hacer otras cosas por nuestro municipio y por el departamento y eso es lo que se quiere. Menos crítica, más acción y ayudar más a la población.